Shalom, amados hermanos. Vamos a comenzar con el estudio del libro de Ezequiel y vamos a ir por cada uno de los capítulos y vamos a iniciar con el capítulo 1, donde Ezequiel tiene una visión de la gloria divina. Dice, va a experimentar una visión muy similar a la que tuvo Isaías, a la que también tuvo Juan en el libro de revelaciones, también Daniel tuvo una visión. Entonces fíjense que hay unas que son bien similares en el capítulo 10 y también previamente en el 9, Ezequiel ve lo mismo y comprueba que esto que él había visto eran querubines, se le había visto la gloria de Elohim y aquí empieza a describir todo lo que él ve. Entonces el tiempo en que esto pasó fue más o menos en el año 580, antes de la venida del Mesías de Yeshua, estamos hablando que 142 años ya habían pasado del exilio de las 10 tribus del norte. Entonces recuerden que en el año 722 salen las tribus del norte al exilio, son esparcidas y luego pues Babilonia toma a Judá y también pues se lo lleva a Babilonia, pero con la promesa que Yahweh había hecho de que solamente serían 70 años y esto está escrito en el libro de Jeremías. Las 10 tribus fueron esparcidas para no volver más hasta que vino el Mesías quien vino a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel y la cual él está recogiendo día a día. Entonces Ezequiel presenció la gloria de Yahweh y me llama mucho la atención que él dice que él ve un viento tempestuoso, dice y miré y aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con un fuego envolvente y alrededor de él un resplandor y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente y en medio de ella la figura de cuatro seres vivientes y esta era su apariencia, había en ellos semejanza de hombre. Algo similar a esto podemos ver que presencia también Juan en Revelaciones capítulo 4 y también pues empieza a describir lo que tenían estos seres vivientes, eran querubines, cuatro caras, cuatro alas, los pies eran derechos, la planta de sus pies como pies de becerro, bueno y empieza a hacer una descripción, pero me llama mucho la atención que ellos van caminando y que dice que su espíritu estaba en las ruedas que tenían. Dice en el verso 12 y cada uno caminaba derecho hacia adelante hacia donde el espíritu les movía que anduviesen andaban y cuando andaban no se volvían. Cuanto a la semejanza de los seres vivientes su aspecto era como de carbones de fuego encendidos como visión de hachones encendidos que andaba entre los seres vivientes y el fuego resplandecía y el fuego resplandecía y del fuego salían relámpagos. Entonces en el verso 16 dice el aspecto de las ruedas y su obra era semejante al color del crisólito y las cuatro tenían una misma semejanza. Su apariencia y su obra era como rueda en medio de ruedas. Cuando andaba se movían hacia sus cuatro costados, no se volvían cuando andaban y sus aros eran altos y espantosos y llenos de ojos alrededor en las cuatro. Y cuando los seres vivientes andaban, las ruedas andaban junto a ellos y cuando los seres vivientes se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban. Hacia donde el espíritu les movía que anduviesen andaban, hacia donde les movía el espíritu que anduviesen, las ruedas también se levantaban tras ellos porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Entonces, estas ruedas que tienen aros, que tienen descripciones, ellas tienen carbones encendidos, ellas tienen fuego, ellas tienen vida. Y me llama mucho la atención todo esto porque también lo podemos ver en otros, por ejemplo en Ezequiel capítulo 10, lo podemos ver también en revelaciones. Y pareciera como si la gloria de Yahweh estuviera, o sea, están los querubines, está la adoración, por encima está la expansión de cristal, está el trono, está uno sentado. Y esto tiene un movimiento que va a ejecutar un juicio. Entonces es un juicio que viene. Entonces dice en el verso 22 y sobre la cabeza de los seres vivientes aparecía una expansión a manera de cristal maravilloso extendido encima sobre sus cabezas. Y debajo de la expansión las alas de ellos estaban derechas extendiéndose la una hacia la otra y cada uno tenía dos alas que cubrían su cuerpo. Y oí el sonido de sus alas cuando andaba, como sonido de muchas aguas, como la voz del Omnipotente, como ruido de muchedumbre, como el ruido de un ejército cuando se paraban, bajaban sus alas. Y cuando se paraban y bajaban sus alas se oía una voz de arriba de la expansión que había sobre sus cabezas. Entonces, fíjense, todo esto es la gloria de Yahweh, la semejanza. Él está describiendo lo que ve. Para nosotros es un poco difícil. Él, pues, nos está tratando de hacernos ver qué era lo que estaba mirando. Pero fíjense que era la gloria de Yahweh. Estaban los cuatro seres vivientes. Estaban ellos como si fueran montados sobre unas ruedas. Pero estas ruedas a la vez había una expansión de cristal por arriba y encima de esto estaba el trono de Yahweh. Entonces, dice, y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Ahí está el trono. Ahí están los querubines. Ahí está el fuego. Ahí está, dice que cuando se mueven suena como la voz del Omnipotente. Y los mismos elementos usted lo va a ver en Revelaciones. También lo va a ver en Ezequiel 1, en Ezequiel 10. Y fíjense que dice en el verso 27, Y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella, en de alrededor, desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde sus lomos para abajo. Vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor, como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve. Así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Yahweh. Y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que me hablaba. Amén. Entonces, fíjense. En Apocalipsis capítulo 1, verso 4, dice, Fíjense que hay mucha similitud entre la presencia de Yahweh y su manifestación cuando él se levante de su lugar para castigar al morador de la tierra. Entonces, en Apocalipsis 15, en el verso 2, nos habla de que hay una señal en el cielo grande y admirable. Y esta señal que hay en el cielo son siete ángeles con las siete plagas postreras donde en ellas se consume la ira de Yahweh. Pero fíjense que en Mateo 24, en el verso 29, dice, E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces, fíjense que la segunda venida de Yahweh tiene que ver, o sea, cuando venga el Mesías en su segunda venida, ¿verdad? Que Yeshua es el representante de Yahweh. Entonces, cuando él venga, fíjense que todas las potencias son conmovidas, dice que fuego precede delante de él. Entonces, todo esto tiene que ver con la venida, la segunda venida del Mesías, porque luego que pase este tiempo de tribulación, donde pasan todos estos cataclismos, dice que entonces sus ángeles recogerán a sus escogidos desde los cuatro extremos de la tierra. Dice que entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y que lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Entonces, fíjense que cuando Ezequiel estaba en Babilonia, todavía el juicio no le había llegado a Jerusalén. También, si nos vamos al capítulo 9 y al capítulo 10, donde la gloria de Yahweh abandona el templo, él ve lo mismo, dice, mire, y aquí una expansión que había sobre la cabeza de los querubines, como una piedra de zafiro que parecía, como semejanza de un trono, que se mostró sobre ellos. Y habló al varón vestido de lino y le dijo, Entra en medio de las ruedas, debajo de los querubines, y llena tus manos de carbones encendidos de entre los querubines, y espárcelos sobre la ciudad, y entró a vista mía. Ahora, fíjense que estos carbones encendidos estaban entre las ruedas. ¿Y quién es aquel varón vestido de lino que va y toma de estos carbones, ¿verdad? Y los esparce sobre la ciudad. Recuerden que las siete copas son también esparcidas. Esos son los juicios que van a venir. En el capítulo 9 del mismo Ezequiel, que bueno, cuando estemos estudiando el Ezequiel, lo vamos a ir estudiando a más profundidad, fíjense que llegan los verdugos para traer un instrumento para destruir. Y le dice que selle, que le ponga una señal en la frente a los que jimen y claman a causa de las abominaciones que se hacen en medio de ella. Entonces, fíjense que hay un grupo, hay un remanente que es sellado y guardado durante este tiempo, igual que como es guardado y como vemos en el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Entonces se le dice que no perdone, que no tenga misericordia, que mate jóvenes, mujeres, niños, y que no deje a nadie sobre el cual no hubiera la señal, porque él va a sellar a los suyos. Entonces, fíjense que la ciudad estaba llena de sangre y perversidad, y Yahweh pues trae un juicio. El padre pues aún tiene un juicio donde él va a derramar su ira, y esta es la gran señal que se ve en el cielo. Entonces, este varón que estaba vestido de lino, que fue el que puso el sello a los que jemían, ¿verdad? A él mismo se le dice que tome los carbones encendidos y que lo esparza sobre la ciudad. Y sabemos que vino el juicio sobre Jerusalén. Estando Ezequiel en Babilonia, él pues de allá salen y le dicen lo que pasó, lo que la ciudad fue quemada, y le cuentan todo Ezequiel. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero, fíjense, en el verso 12 del capítulo 10 dice, Y todo su cuerpo, sus espaldas, sus manos, sus alas, y las ruedas estaban llenas de ojos alrededor en sus cuatro ruedas. A las ruedas, oyéndolo yo, o sea, Ezequiel lo escuchó, se les gritaba rueda. O sea, esas ruedas, ¿verdad? Que se les gritaban que caminaran, y fíjense que ellos venían, eran los querubines que venían, y los querubines también representan fuego, fuego. O sea, es el mismo juicio que ellos traen. Entonces, en el mismo 15 dice, Y se levantaron los querubines, este es el ser viviente que vi en el río Kebar. Y cuando ellos andaban, andaban las ruedas. Y cuando ellos alzaban sus alas para levantarse, las ruedas tampoco se apartaban de ellos. O sea, ellos son los que traen este juicio. Y luego dice, Y alzando los querubines sus alas, se levantaron de la tierra delante de mis ojos. Cuando ellos salieron, también las ruedas se alzaron al lado de ellos. Fíjense que estos seres vivientes fueron los mismos que él vio en el río Kebar, en el capítulo 1. Y esto es cuando la gloria de Yahweh abandona el templo, y le trae el juicio que cae en Jerusalén. Si vamos y miramos que esta es la semejanza de la gloria de Yahweh, podemos determinar algo. Y es que a Ezequiel se le da un mensaje para la casa de Israel. En Salmo capítulo 11 y verso 6, dice, Sobre los impíos haré llover carbones encendidos, fuego azufre, y viento abrasador será la porción de su copa. Fíjense que las escrituras nos hablan de que él ha puesto, él puso a Sodoma y Gomorra como un ejemplo, que esta tierra, este cielo está reservado para el fuego. Y vemos aquí muchos elementos de fuego, el querubín, los carbones encendidos, estas ruedas que están llenas, y que estos carbones pues se toman y se echan en la tierra, las siete copas de la ira de Yahweh, que salen, esta expansión de cristal, donde encima de la expansión de cristal está el trono, y hay uno sentado con semejanza de hombre. Entonces todo esto apunta al juicio que trae Yeshua. En Génesis 19.24, Elohim destruyó Sodoma y Gomorra al hacer llover, fue azufre. Un número grande de astrónomos, dicen que la destrucción de Sodoma y Gomorra está relacionada con la actividad de un cometa, una desintegración de un cometa, en la atmósfera de la tierra, por encima de estas ciudades antiguas, ya que grandes trozos de material rocoso y de hielo, hielo, cayeron desde el cielo. Y sería visto como una lluvia de fuego. Fíjense, hielo que cae del cielo. Fuego, ¿verdad? Posiblemente un cometa, un meteorito. El material cometario es rico en azufre. Entonces, fuego del cielo y azufre es una descripción exacta del material cósmico, ya sea un meteorito, asteroido o cometa, que quema en la atmósfera y que viene a golpear la tierra. El impacto de un pequeño fragmento cometario podría liberar la energía equivalente a la explosión de bombas de hidrógeno y levantar una nube de hongo como el de las explosiones nucleares. En Apocalipsis 9, 1 y 2, se usa la expresión del humo de un horno al contar como una estrella, ¿verdad? Que es un cuerpo luminoso, puede ser un cometa, cae del cielo y abre un gran hoyo creando un cráter por el impacto. Y vemos como este humo sale, como caen las estrellas del cielo. Entonces, tiene mucha relación el juicio de Yahweh con el juicio pendiente que está por venir a este mundo. Porque si la misma escritura nos está diciendo que fuego precede delante de él, nos está diciendo que sobre los impíos hará llover carbones encendidos, fuego azufre y viento abrasador, esa es la porción de la copa. Vemos que la gran señal son siete ángeles que tienen las siete copas. También estamos mirando que en el capítulo 9 dice que caen las estrellas del cielo y que abren un cráter y que de ahí pues dice que salen unos escorpiones. Y fíjense que son juicios que van a venir. Pero hay un remanente que es guardado. Y así como vemos que hubo un remanente en el capítulo 9 que es sellado y es guardado, si nos vamos a cuando se ve esta señal en el cielo, en Apocalipsis capítulo 15 dice Vi en el cielo otra señal grande y admirable, siete ángeles que tenían las siete plagas postreras porque en ellas se consumaba la ira de Yahweh. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego. Y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre empie sobre el mar de vidrio con las arpas de Elohim. Fíjense que cuando estas últimas siete plagas postreras van a ser o sea, van a ser derramadas cuando se toman estos carbones encendidos, cuando Yeshua se levanta de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad, fíjense que si nos vamos al mismo Mateo 24 donde dice que se ve una gran señal después de la tribulación, después de la tribulación van a haber momentos de tribulación, dice que entonces esta gran señal se ve y que se envía a los ángeles a recoger a sus escogidos y que el Mesías viene en una nube. Fíjense que todo esto tiene mucha relación fuego, humo, nube, la ira de Yahweh, carbón encendido, las copas de la ira y la preservación, el sello. En el capítulo 9 se sella un grupo, en el capítulo 7 de Apocalipsis también se sella un grupo cuando vienen los cuatro ángeles a los cuatro extremos de la tierra y se le dice espérate, no empieces, no hagas nada hasta que hayamos sellado a los siervos de nuestro Elohim. Entonces, aquí, cuando ya este ángel se presenta con las siete copas, fíjense que dice que hay un mar de cristal, un mar de vidrio que está mezclado con fuego y que encima de él estaban los que habían alcanzado la victoria. O sea, esos que cantaban el cántico de Moisés dice y el cántico del Cordero y decían grandes y maravillosas son tus obras, Elohim todopoderoso, juntos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, ¿quién no te temerá o Adón y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán porque tus juicios se han manifestado. No estamos puestos para ira. Aquellos que se están guardando hoy serán guardados del tiempo de la ira y cuando vengan estas plagas, estas últimas siete plagas, entonces nosotros seremos guardados en su tabernáculo. Nosotros estaremos en un lugar seguro. Dice aquí en el verso 5 después de estas cosas miré y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio y del templo salieron los siete ángeles que tenían las siete plagas vestidos de lino limpio y resplandeciente y ceñido alrededor del pecho con cintos de oro y uno de los cuatro seres vivientes dio a los siete ángeles siete copas de oro llenas de la ira de Elohim que vive por los siglos de los siglos y el templo y el templo se llenó de humo por la gloria de Yahweh y por su poder y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las siete plagas de los siete ángeles. Amén. Y oí una gran voz que decía desde el templo a los siete ángeles It y derramad sobre la tierra las siete copas de la ira de Yahweh. Entonces fíjense que dice que el primero la derramó su copa y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Fíjense que ahí empiezan pues a caer esta es la ira de Yahweh la séptima trompeta pero dice que nosotros seremos guardados entonces nosotros tenemos hoy que estar preparándonos para la venida del Mesías vendrán tiempos malos pero nosotros en esos tiempos malos tenemos que perseverar hasta el final ¿por qué? porque llegará un momento en que él va a recoger a sus escogidos cuando vengan estas siete copas de la ira con las últimas plagas donde se consume la ira de Yahweh dice que los suyos serán guardados en un lugar seguro en sus moradas celestiales amén que Yahweh me los bendiga mucho y bueno este primer capítulo un poquitico complicado quizás pero lo que nos está queriendo decir es que este profeta sacerdote Ezequiel ha tenido un encuentro y ha visto la visión de la gloria de Yahweh y ahora él escucha una voz y ahora hay un mensaje para él que él nos tiene que dar a nosotros en este tiempo y de eso vamos a seguir hablando porque a nosotros es el mensaje de Ezequiel amén que Yahweh me los bendiga chalón chalón y 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